Estos son tan solo uno de los desafíos que tienen que librar los habitantes de San José del 15 en el municipio del Salto. Y es que las condiciones de las calles son deplorables, pues a decir de los vecinos, en el presente temporal de lluvia las condiciones se empeoran, ya que el agua aumenta hasta inundar sus viviendas. Muchos se encharcan, todas las calles, no hay una digna, no hay una digna para decirme voy por esta calle, no, por donde quiera que salga está igual. Todo está igual, las tormentotas se inundan las casas, viera cuando llueve, viera de venir, que andan las gentes sacando el agua, no haya uno por donde salir. ¿Qué les comentan las autoridades, señores? ¿Han levantado algún tipo de reporte? ¿Ustedes tienen reportes? ¿Ya lo han comentado y qué les responde? Ya se ha hecho el reporte, ya se ha hecho el reporte y no somos escuchados. Ya hemos levantado propuestas y no nos escuchan para nada. Es lo que les digo, somos San José de los Olvidados. Son más de 30 años con estas calles y nadie hace nada. De hecho, los vecinos comentan que hubo un caso donde una joven falleció a causa de que los servicios médicos no pudieron entrar por el mal estado de las calles. El caso de la muchachita que se murió, la hablaron a la ambulancia, no quiso venir porque estaba muy feo para entrar y se murió por falta de atendimiento de médicos, de servicios médicos. No obstante, detener calles en pésimas condiciones deben de soportar la falta de seguridad, de alumbrado público y las diversas infecciones que atraen con las aguas negras que se estancan en enormes charcos que hay fuera de sus casas. El dengue, las garrapatas, el zancudero y los demás alimañas que salen. La roña, la roña que les salen granitos a los niños y tipo idea. El drenaje está el colector, está el colector del drenaje pero no hay conexión, faltan las conexiones de las calles. El alumbrado público no tenemos, está oscura en la noche, hay mucha inseguridad, delincuencia no, vaya al salto y por arriba, o sea mucha demanda de robos. En el día nada más espían a la gente para estar robando. Los habitantes de San José del 15 piden a las autoridades dejar de lado las preferencias políticas y resolver el problema de su colonia que tanta falta les hace. Pues que nos hagan caso, no nos importa el partido que quede, no nos importa el partido que quede nada más, que nos hagan caso en nuestras calles, o sea tenemos derecho, tenemos derecho, pagamos impuestos, pagamos impuestos y queremos que nos hagan caso. No importa el partido que quede, nosotros lo que nos importa es nuestra colonia. Y así, con esta carencia de servicios e ignorados por las autoridades, ellos han denominado a su colonia con el sobrenombre de San José de los Olvidados. Tenemos calles, no charcos.